Amigos, estoy preocupado por la situación, no una, ni dos, tres veces mordieron a ese señor que va allá, allá va, vino a ver porque me va a cambiar unos árboles del lugar y se llama Mundo el Señor. Primero, el primero que lo mordió fue Chocolín, Chocolín cuando llegó, Chocolín mordía la reja, guau, 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 y dije, Chocolín no creo que lo quiera morder, le dije, no me pásale, no te hace nada, pues nada más se metió y Chocolín empezó a rodearlo, empezó a rodearlo, empezó a rodearlo y bolas que le tira una mordida y el señor le hace así, entonces le muerde en la rodilla y dice el señor, no, no, no pasa nada, le digo, no, no, a ver, Chocolín y ya, a ver, caos y cosas así y yo persiguiendo a Chocolín pero son demasiado rápidos, miren, allá viene con una cara de felicidad, travieso, está tan hermoso y travieso, todo loco y bueno, esa fue la primera mordida, entonces ya dije, venga, me vente, entonces toda la manada lo estaba rodeando, toda la manada lo estaba rodeando, Linda también, él estaba preocupado por Linda, no estaba preocupado por ese enano, bueno, ya veníamos como por este lugar y que dice, ay, me mordió, que Mati lo muerde amigos, Mati, allá va Mati, Mati, ¿tú crees que mordería a alguien? Pues sí, le hice un moretón y es la foto que puse en la miniatura, es la pierna del señor, es real, le hicieron unos moretones, no le sacaron sangre, nada más le hicieron así y bueno, ya veníamos por acá, disculpen la música del vecino, ya veníamos por acá y él venía todo así como que, disculpe por mover la cámara pero no se concentraba y Chocolín lo rodeaba y lo rodeaba y lo rodeaba y me dice, es que se me quiere morder, míralo, me quiere morder y sí, tenía toda la intención de morderlo y de repente ya veníamos por este lado, me dije, ah, pues son este árbol, aquel árbol los que queremos cambiar y luego me lo traje para acá, dije, bueno, los queremos cambiar aquí, aquel árbol los queremos cambiar aquí y en lo que veníamos para acá, dice, ah, la ciudad, y el Drupi lo mordió, perdón que me ríe, pero le hizo otro moretón, o sea, y qué comprensión del señor, del señor mundo que dice, no, no te preocupes, yo también tengo perros y mi manada es igual, cuando alguien se mete a mi casa, pues no dejan que nadie, o sea, no dejan que nadie se acerque y los rodean igual, me dice, no muerden como los tuyos, pero me dice, sí protegen la casa, dice, están cumpliendo su misión, están, este, defendiendo su territorio, no pasa nada, a mí no me gusta pegarle a los perritos, me dijo, es que a mí me gustan mucho y bla, 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 y yo, qué bárbaro, ya no supe qué darle, le di una coca para el susto, oh, no, nunca pensé que ella fuera a morder a alguien, eh, pero guau con la manada, lo empezaron a rodear así, y en un momento él se puso tan tenso que les dije que pensé que toda la manada lo iba a atacar, porque como él se empieza a hacer para atrás así, y la manada lo rodea, y luego por aquí y por acá, y se empieza a mover en un movimiento de víctima, de, cómo se puede decir, pues, sí, o sea, de víctima, o sea, que persiguen, ¿verdad?, entonces la manada se puso bien brava, nunca los había visto así, es la primera vez, mundo ya había venido, ya los conoce, es una buena persona, pero la manada defiende su territorio a muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!